¡Hola chicas! Bienvenidas a la última parte de este tutorial. En el vídeo de hoy vamos a decorar el mini álbum por el interior y vamos a conseguir algo tan bonito como esto. No me enrollo más y vamos al lío. Vamos a seguir con el interior del álbum. Vamos a usar todos estos adornos. Cheapboards, daikuts, abecedarios... Vamos a dejarlo bien bonito. Voy a empezar decorando la portada. Quiero utilizar una de las palabras de chipboard, supongo que la palabra es fantastic y le pondré este marquito rosa para que destaque sobre el fondo. Con ayuda de la palabra lo fijo en un punto y luego con pegamento acabo de engancharlo bien a la portada. A continuación escribo la palabra life con el abecedario, pues quiero que el título del álbum sea Fantastic Life. Y por último añado un detallito más. Creo que va a ser este macetero, en el cual voy a poner algún detallito pequeñito más. Miro entre los daikuts y como veo que ahí no encuentro nada, busco entre los chipboards y decido colocar este corazoncito. Portada lista. Vamos a por el interior. Así, antes de seguir con la parte de dentro, voy a colocar unos enamel dots, que sería un mini álbum sin unos enamel dots. Son un detalle fantástico. Ahora sí, vamos a colocar las fotografías dentro. Yo he utilizado fotografías de máximo 10 centímetros por 7,5 de ancho, pero vosotros podéis utilizar el tamaño que mejor os venga. Coloco las fotografías en orden por todo el álbum y luego ya puedo proceder a decorarlo. Ya sabéis que para trabajar con los daikuts me gusta colocarlos a mi alrededor. Así tengo una visión global de todos los adornitos de los que dispongo. ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿También los esparcéis por toda la mesa o los tenéis en un montón y vais cogiendo según os apetece? Contádmelo en los comentarios, por favor. Finalmente decido colocar la etiquetita que pone Happy 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 en la parte inferior de la fotografía. Quiero colocar la fotografía bien centradita. Así que acabo de centrar bien el resto de elementos. Y antes de pegar la etiquetita, decido ponerle un poco de cordel amarillo. Poner cordel en los tags y etiquetas siempre da volumen y vida a los mini álbums. Son esos pequeños detallitos que marcan la diferencia. Ahora voy a trabajar con el tarjetón interior. Después de darle varias vueltas, decido que voy a utilizar el chipboard con las casitas y voy a colocar el título Amsterdam en la primera tarjeta. Así será como un subtítulo del mini álbum. El pegamento de este tipo de materiales nos deja jugar con él unos minutos. Así que cuando pegáis las letras podéis seguir moviéndolas durante un pequeño tiempo. Una vez ha pasado ese tiempo, ya el pegamento se queda fijado y no hay manera de moverlo. Y pasamos a la parte de detrás del tarjetón. Aquí en la fotografía me he comido un poquito del trocito blanco, pero me da igual, no pasa nada. Son pequeños errores que luego no tienen más importancia. Como es una fotografía de ropa tendida, aprovecho los chipboards de pinzas que tengo. Que la verdad es algo que pensaba que nunca iba a utilizar para una fotografía con ropa tendida. Pero esa escena era tan bonita que necesitaba ser fotografiada. Para las páginas del mini decido utilizar una tarjetita para añadir journaling y en el otro lado pondré la fotografía con un pequeño tag y acabaré de dar unos toques con unos pequeños chipboards. Antes hacía los mini álbums más recargados, con capas de papel y así. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que eso lo único que hace es restar protagonismo a las fotografías. Así que cada vez los hago más sencillos, haciendo que los recuerdos sean lo que importan. Ya veis que para el tarjetón he utilizado la fotografía, un tag y un poquito de lazo. Nada más. Y ya puedo seguir con las siguientes páginas. Para la página de la izquierda voy a utilizar este chipboard cuadrado con la palabra World, pero como solo es muy soso voy a añadirle una capita de papel debajo. Así que recorto un trocito de papel decorado que mida una pulgada más que el cartón. Así que lo cortaré a dos por dos pulgadas. Luego pego el chipboard en medio y el conjunto entero con pegamento a la página. Y ya puedo pasar a decorar la derecha. Como la fotografía tiene mucho espacio vacío, aprovecho este die-cut de marquito para marcarnos a nosotros y acabo de decorarlo con un chipboard. Y para la tarjetita interior aprovecho esta otra tarjeta en la que añadir journaling y le añado el título Icebar, que es donde estábamos. En el otro tarjetón voy a añadir solo algunos adornos. Le doy unas cuantas vueltas hasta decidir lo que voy a utilizar. Y me decido por el sofá y por el titulito Love is Gold. Y paso a las siguientes páginas. Para este tarjetón, algo tan sencillo como un chipboard y un lacito. No necesita más. Ya veis que añado súper poco pegamento, para que las cosas queden con un poquito de vuelo. Ya sabéis que no me gusta mucho que quede todo súper pegado y súper fijo. Prefiero que pueda levantarse un poquito. Añado una decoración a la página izquierda. Y luego adorno la página de la derecha con la fotografía. Sigo jugando con los lacitos, como he hecho con el tarjetón interior. Así se relacionan unas páginas con otras. Para este tarjetón doy unas cuantas vueltas a los adornos hasta decidirme por un par de chipboards. De posterior de este tarjetón también voy a decidirme por un tag. Voy a añadirle un poquito de cordel y un chipboard para acabar de decorarlo como último detalle. Para la página de la derecha me decido por la palabra Awesome. Y para la de la izquierda voy a utilizar un par de chipboards. Intento utilizar elementos no muy floreados porque al ser un chico tantas flores a lo mejor no eran necesarias. Eso no significa que una plantita no quede bien bonita. Y para la tarjeta interior que está hecha con el acetato voy a utilizar solamente este marquito y otro pequeño chipboard como título. Acabo de fijar bien todos los elementos y paso a la página siguiente. Para la izquierda voy a utilizar solamente un mandarin. Y para la derecha voy a utilizar solamente una gran flor de chipboard. En la tarjeta interior colocaré un tag con un corazoncito y como siempre le pondré un poquito de cordel para darle más vida. Y ya casi estamos. Vamos a por la última página. Para el tarjetón voy a utilizar este tag en el que hay que incluir un poquito de journaling. Y lo adornaré simplemente con un chipboard. Y lo adornaré simplemente con un chipboard. Y para la página he decidido utilizar este marquito amarillo. Así, enmarco a mi chico y solo tengo que añadir algún detallito más. Y finalmente he metecido por este botecito de lápices. Ya tenemos el mini álbum terminado pero faltan los pequeños detalles como estos en Emel Dots. Yo suelo utilizar estos de Mintopia porque los colores son preciosos y se enganchan súper bien. Que hay algunos que de vez en cuando se sueltan. Pues estos nunca. No pongo demasiados, solo en algunas páginas para dar un detallito de color. Y ahora sí, este es el mini al completo. Con todos sus detalles y sus tarjetones decorados. Ya veis que es un mini de gran capacidad. Porque no solamente tiene las páginas exteriores sino que también tenemos los tarjetones. Es un mini perfecto para documentar un viaje, unas vacaciones o para hacer un regalo. Porque si quisiésemos podríamos utilizar los sobres para guardar una cartita o algo secreto. Ya veis que yo no he añadido el journaling porque lo haré después. Ya que es un poco más íntimo y quiero que quede solo para nosotros. Es un mini súper robusto y súper completo. Bueno, pues espero que os haya gustado el proceso de decorado del mini álbum. Ya veis que es un mini álbum súper compacto y resistente. Como los que solemos hacer aquí, que me gustan tanto a mí. Espero que os haya gustado y que os hayáis divertido tanto como he divertido yo haciéndolo. Y si así ha sido, ya sabéis, dadle al like y cualquier duda o cualquier cosa, un comentario abajo. Ya sabéis que todos los materiales están listados en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis lo que viene ahora. ¡Navidad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!